Esta es una serie de capacitaciones que está llevando a cabo la Seremia de Salud con jóvenes de colegios y universidades. El pasado viernes se llevó a cabo el penúltimo taller en que se abordaron temas como la sexualidad responsable, autocuidado de salud sexual y la violencia en el pololeo. Así lo dio a conocer la profesional a cargo de Salud Joven de la Seremia de Salud, Susana Otey. Estamos muy contentos. La Seremia de Salud junto con el Comité Regional de Salud Joven ha generado esta propuesta de 32 horas de capacitación con alumnos, trabajadores y jóvenes en general que han adherido a la propuesta de promoción de la salud, acceso y garantías a salud para los jóvenes. Es un mito de muchas materias que los chicos necesitaban saber, que parte desde cómo acceder a la salud a través de la previsión hasta los temas nuevamente tangentes como nutrición, entidad física, alimentación saludable, salud mental, salud sexual, etc. Señaló Susana Otey que ambos talleres se han llevado a cabo con mucho apoyo de los jóvenes, incluso con la conformación del comité consultivo con jóvenes que están dispuestos a guiar a los adultos y como mundo institucional en lo que se refiere a Salud Joven. Esperan para el próximo año contar con la participación de jóvenes de otras provincias. Esto debido al éxito que han tenido en la ciudad de Punta Arenas, donde los jóvenes participaron siempre con mucha responsabilidad. El próximo 18 de junio es la última jornada en que se tratará el tema de prevención en el consumo de tabaco y salud bucal. La certificación se realizará el próximo 25 de junio.